Los juguetes podemos verlo todo... Aaaaaah... ¡Diogic vos! ¿Te pasas? Ahora viene la mejor parte Juega bonito, Sid Aaaaaah... Igualito, igualito Échate otra voz Ya no sean payasos, búsquense otra escena Ya todos la grabaron de circo, ya todos la hicieron parodia Tú relájate Woody, relájate A ver, ahí les va otra ¡Eres un juguete! El término que estás buscando es guardián espacial El término que estoy buscando no lo diré Porque YouTube nos va a desmonetizar el canal ¿Cuánto odio Woody? ¿Quién te hizo tanto daño? Ay Woody, tú dilo hombre Para lo que nos paga YouTube... No Woody, tú dilo Sí Woody, tú échale Es más, yo empiezo Y eres un... Es más... Ya está la... Oigan, oigan, ¿qué traen? ¿Qué les pasa? ¡Ay! ¡Bola de majaderos! ¿Qué? Perdón, Jessy, es que las frustraciones Jessy Sí, Jessy, es que traemos mucho estrés ¿Qué estrés ni qué nada? Nomás los dejo un ratito y se me descarrilan ¿Ya ven por qué los tengo que tener en cinta? ¿Y ustedes qué? ¡No hacen nada! Bueno, es que Duke y Woody dicen lo que muchos no se atreven a decir, ¿sabes? Eso es verdad Es que vengo de la tienda de haber visto todos los bunis que no se venden Vamos a seguirle, compilla Y... A ver, a ver, ¿qué está pasando ahí? ¡Pachi! ¿Quién está diciendo malas palabras, eh? Jessy ¡Uni! No es cierto, son ellos No sean mentirosos Si siguen diciendo malas palabras, les voy a regalar por groseros No, Pachi, no, Pachi, perdón, perdón, perdón Si, Pachi, no les regales a los niños No sobreviviríamos con ellos Si, Pachi, nos destruirían He visto cómo juegan en el suelo y nos avientan Ay, no, 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 no Pues entonces, ¿cuántos serían, amigos? En este canal nos decimos palabrotas Perdón, Pachi Si, Pachi, ya me quedó muy claro ¿Y ahora que se fue, Pachi? Podríamos decir un montón de palabrotas Chichi No aprenden, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, ¿qué iban a decir? Nada, nada, Pachi Nada, 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 Pachi, nada Puras palabras bonitas y de amor Chichi Pach Tief Tief Gracias por ver el video.